Jorge Vergara, dueño de las Chivas del Guadalajara, negó que el partido liderado por Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, lo haya buscado para ser el candidato a la Alcaldía Municipal de Zapopan, Jalisco. Es totalmente falso no me ha buscado, dijo el dueño de las Chivas en una declaración. Esto ocurre a raíz luego de que el reportero Julio Ríos escribió, corre fuerte el rumor de que el dueño de Chivas, Jorge Vergara, será el candidato de Morena a la presidencia municipal de Zapopan. Estaremos atentos a ver si se confirma.